Un hombre murió baleado en su casa, esto en la colonia Villa San Agustín de Torreón, cuando uno de sus vecinos arribó en una camioneta y le disparó en varias ocasiones. Lucero Sánchez tiene la información. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, pues con lamentables noticias concluye el Día del Padre aquí en la comarca lagunera. Y efectivamente, como tú bien señalabas, un hombre terminó con lesiones de arma de fuego en cráneo y extremidades inferiores. Y fue como perdió la vida este hombre de 50 años de edad durante la noche del domingo tras el festejo del Día del Padre. Situación que se presentó en la colonia Villa San Agustín en la ciudad de Torreón luego de que se registrara una pelea entre niños. De tal manera que el agresor fue y le reclamó a la víctima que tras una discusión prácticamente solamente regresó a arrebatarle la vida de tres impactos de bala. De acuerdo a voceros de la Fiscalía General de Coahuila, los hechos se reportaron al Sistema de Emergencias 911 minutos antes de las 10 de la noche para solicitar el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja. Acudieron al domicilio marcado con el número 51 de la calle Luis G. Basur, todo lugar donde a pesar de los esfuerzos y de tratar de brindarle los primeros auxilios, paramédicos de la Cruz Roja reportaron a Alejandro Martínez Valenzuela como víctima y ya no contaba con signos vitales, porque es lo que se dio aviso a las autoridades competentes. De ahí la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía se movilizaron al lugar. Ahí mismo los vecinos señalaron que tras ultimar a esta víctima, el agresor que identificaron con el nombre de Omar se dio a la huida a bordo de una camioneta tipo Ranger de color gris, información con la que ya trabaja la Fiscalía de Justicia, Delegación Laguna 1, para dar con el paradero del responsable, quien tras el ataque prácticamente será consignado por el delito de homicidio calificado. Es así como lamentablemente concluyen los festejos del Día del Padre y sin duda una vez más un hecho trágico relacionado con el consumo excesivo de bebidas embriagantes. Mauricio. Bueno, ahí está la situación, un hecho lamentable, el cómo por un pleito de niños, pues acaban con dos familias, ¿no? Una de ellas porque el hombre muere baleado y la otra porque seguramente va a ir a la cárcel el que realizó este hecho. Lamentables noticias las que nos topamos acá en la colonia Villa San Agustín de Torreón el día de ayer, justo en un día en el que se supondría tendría que ser de festejo.